No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar, de qué importa ya ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel pero Dios no nos dejará permanecer allá más sin poder que podamos soportar no quieres pasar dificultad pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel pero Dios no nos dejará permanecer allá sin poder que podamos soportar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!